Departamento de Bolívar, generalidades. Vamos a revisar al departamento en cuanto a su relieve, su hidrografía, su economía, su población, las diferentes actividades y símbolos del departamento. Las imágenes nos muestran la bahía de Cartagena, también imágenes de Bonpocs, su fauna, la gente y su trabajo, las artesanías, su folclor. Pero en contraste también vamos a ver uno de sus barrios más pobres, que es el Nelson Mandela, uno de los tantos pobres que tiene el departamento y que falta mirar hacia ellos para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Empecemos. Vamos a ver su posición geográfica, o sea, los límites. Observa. En su parte norte, limita con el mar Caribe, allí te puse unas rayitas para que veas hasta dónde. Por la parte nororiental, con el departamento del Atlántico. Por el oriente, con el departamento del Magdalena. También con el departamento del Cesar, por el oriente. Vamos al occidente. Tenemos al occidente Azucre. Limita también con Córdoba. Con una parte del departamento de Antioquia. Por el sur. Por el sur oriente, limita con Santander. Y por el sur occidente, con Antioquia. Veamos sus municipios. El departamento tiene una extensión de 25.978 kilómetros cuadrados. Y la integran al departamento 45 municipios y un distrito turístico o distrito especial que se llama el Distrito Turístico Cultural, o sea, Cartagena. Su capital es Cartagena de Indias. Observemos sus municipios. Santa Catalina, Clemencia, Villanueva, San Estanisnao, San Cristóbal, Soplaviento, Arroyo Hondo, Maates, Calamar, Guamo, San Juan de Pomuceno, San Brano, voy tomando toda la derecha, ¿no? Trabalaiga Nuevo, Ompox, San Fernando, Margarita, Atillo de Loba, San Martín de Loba, El Peñón, Regidor, Río Viejo, Norocín, Arinal, Morales, Sinitín, Campablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur, Montecristo, San Jacinto del Cauca, Tiquicio, Machín, Altos del Rosario, Barranco de Loba, Pinillos, Magangue, Sicuco, Córdoba, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, María Lavaja, Arjona, Turbaná, Turbaco, Santa Rosa y el Distrito Turístico de Cartagena de Indias. Accidentes costeros del departamento. Como el departamento tiene costas sobre el Océano Atlántico o Mar Caribe, allí se presentan entrantes salientes que se dan a lo largo de la costa. Observemos entonces los accidentes que tiene el departamento. Tenemos puntas, Punta Lagarita, la Punta de Piedra, Punta Canoa, Punta Barú. Veamos islas, las encerré en círculos. Isla de Tierra Bomba, Isla del Tesoro, Islas del Rosario y la Isla Grande. Veamos ahora, en medio de esas islas hay algunas bahías. La Bahía de Cartagena, también está la Bahía de Barbacoas y tenemos la Península de Barú. El relieve del departamento, observa la convención que tenemos allí. Las convenciones van con alturas en el departamento de 0 a 2.500 metros de altura. Empecemos por las más altas. Allí tenemos a la principal sistema de montañas del departamento, la Serranía de San Lucas. Rodean a la Serranía a alturas de 1.000 a 1.500 metros, como por ejemplo la Serranía de Santo Domingo, entre otras, la Serranía de Monte Cristo. Vamos bajando. Tenemos alturas de 1.000 a 200 metros. Tenemos alturas de 200 a 100 metros. Pero, observa esta, la Depresión Mompocina. Allí la confluencia de los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge, producen una zona bastante inundable, donde se forman grandes ciénagas y es muy, digamos, baja, produce la Depresión Mompocina. El resto del departamento, con alturas de 100 hasta los 0 metros de altura, conforman la Gran Vianura con también ondulaciones. Hablemos de la hidrografía del departamento. El departamento observa, lo tomé de la red, este mapa con los municipios están enumerados. Allí en la parte izquierda los observas. Con eso vas mirando por dónde pasa alguno de los ríos quebradas o ciénagas de tu municipio. El cuadrito azul nos muestra que sus tres grandes cuencas, o sea, cuencas, o sea, a dónde van a parar sus aguas, son el río Magdalena. El río Magdalena, el río Cauca que va a desembocar al río Magdalena y el río San Jorge que viene a desembocar al río Cauca. Algunos de sus ríos, entonces, allí van a parar números, esos caños quebradas y ríos allí, a estos tres grandes ríos o ejes del departamento. Algunos de sus ríos o quebradas nacen en la serranía de San Lucas, allí en el sur. Observa, ahí está la serranía de San Lucas. En la parte media del departamento, voy a mostrártelo aquí en la parte media, en esta zona, en esta gran zona, allí, hay la confluencia de los principales ríos que atravesan la zona, dan origen a la depresión momposina, donde van caños quebradas que inundan la zona y se forman grandes ciénagas. Veamos algunos de los principales ríos y quebradas y ciénagas del departamento. Aquí tenemos la ciénaga de María la Baja, la ciénaga de Tesca o la Virgen, el canal del dique, la ciénaga Quintanilla, la ciénaga de Loba. Veamos los que van a la depresión o que están allí en la depresión momposina. Tenemos el brazo de Mompos, el brazo de Loba, la ciénaga de La Culpa, la quebrada Mejía, la ciénaga Iguana, la ciénaga de Maracayal, la quebrada Norosín, el brazo de Morales. Ahora veamos algunas ciénagas más abajo, la ciénaga grande y los ríos que nacen allí en la serranía San Lucas que van a desembocar al Magdalena. Sí, ríos y quebradas. Quebrada La Fría, ciénaga de Cimitín, tenemos la quebrada Inanía, el río Bosque, la quebrada de Santo Domingo, el río Cimitarra, el río Sumapaz, el río Ticuí, la quebrada Caribana. Veamos ahora entonces las subregiones o zonas de desarrollo económico y social, SODES. En el departamento se le denominan SODES y a nivel geográfico pues uno habla de las subregiones del departamento. Entonces vamos a mirarlas. Están, digamos, acá con esta franjita negra que ves aquí. Las separé para que se noten bien, pero vamos a mirar los municipios. Entonces en la parte de Santa Catalina, Clemencia, Villanueva, San Estanislao, San Cristóbal, Sopla Viento, Arroyo Hondo, Mahates, María la Baja, Arjona, Turbanán, Turbaco, Santa Rosa, Cartagena de Indias y Calamar. Allí encontramos la subregión de el dique. Encontramos la siguiente subregión que es Monte de María. El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Pomuceno, El Guamo, San Brano, Córdoba. Esa es la subregión de Monte de María. Pasemos a la subregión de la depresión monpocina. Talaiga Nuevo, Talaiga Nuevo, Sicuco, Monpox, San Fernando, Margarita, Atillo de Loba. Vamos para la subregión de Loba. El Peñón, San Martín de Loba, Regidor, Río Viejo, Norocín, Alto del Rosario, Barranca de Loba. Subregión de Magdalena Medio. Te recuerdo que se llama Magdalena Medio es porque a esta altura es, digamos, el recorrido medio del río Magdalena. Magdalena Medio. Vamos con Arenal, Morales, Cimitín, San Pablo, Cantagallo y Santa Rosa del Sur. Cada subregión tiene la flechita de acuerdo al título, ¿no? Si es azulita, si es foccia, etc. Pasamos a la subregión de La Mojana. Montecristo, San Jacinto del Cauca, Tiquicio, Hachín, Pinillos y Magangueo. Detallemos cada una de sus subregiones y miremos su aspecto económico y la población. En cuanto a la subregión del Tique, observa los municipios que la conforman. Santa Catalina, Clemencia, Villanueva, San Están Islao, ese chiquitín que es San Cristóbal, sigue Soplamiento, tenemos allí a Arroyo Hondo, Máates, Calamar, María la Baja, Arjona, Turbana, Turbaco, Santa Rosa y Cartagena de Indias. Económicamente, la región se caracteriza por presentar un sector petroquímico, el procesamiento de productos industriales y el turismo nacional e internacional. Y eso se realiza especialmente en Cartagena. A nivel de agricultura, se produce ñame, yuca, plátano, maíz, auyama, palma africana, arroz, millo, tomate, cultivos frutícolas, hortalizas, como la berenjena, la ají, la bichuela, el frijol y el tomate. A nivel de ganadería, se destaca la ganadería vacuna para la producción de carne, leche y queso, pero hay otras especies menores como aves de corral, cerdos, caprinos y ovinos. Su actividad a nivel de pesca es un poco artesanal. En minería, se extraen materiales para la construcción, como la grava y la arena. Esta subregión se beneficia de su estratégica ubicación cerca a la costa Caribe, con salida de sus productos a Cartagena y a través de los puertos fluviales. En cuanto a la población, la región llega, con datos del 2015 al 20, llega a un total de 1.405.263 habitantes. Ahí te dejo cada municipio donde dice su población, con datos del 2015 hasta el 2020. Observa los productos, el ñame, la palma africana, la huyama, el millo, el tomate, la ganadería, las aves de corral. La subregión de Montes de María. Miremos los municipios. La conforman el Guamo, San Juan de Pomuseno, San Brano, Córdoba, Carmen de Bolívar, San Jacinto y María Lavaja. Económicamente, sus principales sectores son la agricultura, es una zona propicia para el cultivo de arroz, yuca, plátano, maíz, palma africana, aguacate, tabaco negro, cacao, ajonjolí o sésamo, yuca, ñame, maní, frutas como la guayaba, el mango y la papaya. A nivel ganadero, se destaca la ganadería bovina, para la producción de leche y carne. También hay ganadería caballar y asnal. En cuanto a la pesca, que también es un renglón, es una pesca de tipo artesanal. En artesanías, en la región se destaca el municipio de San Jacinto por su, digamos, artesanías de hamacas, crochet, macramé, madera, en madera, en cuero, en hilos y en telas, es muy conocida la artesanía de San Jacinto. En cuanto a minería, se destaca la explotación de carbón y caliza. También se cree que hay yacimientos de gas natural que están sin explotar todavía. Su población total es de 214.379 habitantes y aquí te dejo los datos de los municipios. Observemos las imágenes de su producción. Ahí tenemos el arroz, que aún está un poco en, digamos, pesado el cultivo del arroz por la situación económica del país. Está el tabaco, la jonjolí, la ganadería, la pesca artesanal y las artesanías en San Jacinto. La subregión de la depresión mompocina. Miremos sus municipios. Talaiga Nuevo, Mompox, San Fernando, Margarita, Atillo de Loba. Y Cicuco. Esta región, económicamente, se destaca en la pesca artesanal, en la orfebrería, son muy conocidos a nivel nacional e internacional. Turismo, que especialmente se realiza hacia Mompox. Y en agricultura se cultivan cítricos como naranja, limón, toronja, mandarina, pomelos. También se cultiva yuca, plátano, caña de azúcar, coco y maíz. A nivel ganadería, se explota la ganadería porcina y vacuna para la leche. Su población llega a un total de 102.192 habitantes. Ahí están los cítricos, la ganadería, ganadería porcina, la orfebrería y el turismo. Recuerda que la orfebrería trabaja en oro. Subregión de la Mojana. Miremos sus municipios. San Jacinto del Cauca. Tiquicio. Achín. Pinillos. Maganguin. Montecristo. Esta región económicamente se destaca en agricultura. Se puede cultivar allí arroz, yuca, ñame, maíz, algú, plátano, caña de azúcar y también se cultivan pastos. En ganadería, la ganadería es para la explotación de carne y leche y su pesca es de tipo artesanal. La población de la región llega a 128.003 habitantes. Aquí están los municipios con datos del 2015. Veamos las imágenes. Tenemos el plátano, la caña, los pastos, arroz, la pesca artesanal, la ganadería. La subregión de Loba. Miremos sus municipios. Tenemos a San Martín de Loba, El Peñón, Regidor, Río Viejo, Norocín, Alto del Rosario y Barranco de Loba. Su economía se basa en la agricultura, es una zona propuesta para el cultivo de maíz, plátano, yuca, ajonjolí, fríjol y frutales. A nivel ganadero, pues es de menor escala, su pesca es de tipo artesanal y la minería representa la base de la economía en esta zona a nivel local. Pero es una minería de forma artesanal, en especial en San Martín de Loba. Su población llega a un total de 96.996 habitantes. Observemos. El maíz, plátano, la yuca, la jonjolí, el fríjol, frutales. Allí tenemos imágenes de la explotación minera en Barranco de Loba y ganadería. Subregión del Magdalena, medio. Veamos los municipios que la conforman. Arinal, Morales, Simitín, San Pablo, Cantagallo y Santa Rosa del Sur. Es una economía, en la región de las economías de estos municipios es casi de subsistencia. Pero se destaca a nivel de agricultura el cultivo de yuca, sorbo, fríjol, plátano, maíz, algodón. En menor medida, café, cacao, caña y azúcar. Hay frutales como guayaba agria, guayaba común, limón, lulo. Debido a los cultivos ilícitos, se está desplazando la producción de algunos de estos productos. En general, la agricultura es de bajo volumen de producción. A nivel de ganadería se cría cebo cursada y la criolla, con doble propósito, para extraer carne y leche. También se destaca la ganadería equina, ovina, porcina, caprina y aves para el consumo casero. A nivel de pesca, la pesca es artesanal, se pesca bocachico, el bagre, el banquillo. La minería se destaca en la región por la explotación aurífera y en ocasiones son explotaciones ilegales que afectan los ríos por la utilización de cianuro y mercurio. Ahí tenemos el plátano, la ganadería, ahí están donde se está explotando el porc, la pesca de bocachico. Vamos a ver sus fiestas patronales. En el departamento se destacan tres grandes fiestas patronales. La Virgen de la Candelaria, que es en febrero, y se celebra en Cartagena y en Magangue, más o menos hacia el 2 de febrero. En la Semana Santa en Monpox, muy conocida, muy visitada para esa época, la fiesta del patrono de San Martín de Loba, en San Martín de Loba, el 11 de noviembre. En cuanto a sus fiestas tradicionales, encontramos algunas muy relevantes. El Festival de Danza Tradicional y Gigantona en enero, que se realiza en Morales. El Festival Nacional del Bullerengue, en diciembre, que se celebra en María la Baja. El Festival Comunal Novembrino, que se celebra en Magangue, en noviembre. Como decimos, el Festival de Tambores y Expresiones Culturales, en Mahates, que es en octubre. La Fiesta de la Independencia en Cartagena, que es en noviembre. Y el Festival Nacional Autóctono de las Gaitas, en San Jacinto, más o menos hacia agosto. Los símbolos patrios del departamento. ¿Quién fundó a Cartagena? Don Pedro de Heredia, quien la fundó y se le nominó San Sebastián de Cartagena, en 1533. El Día de la Independencia del Departamento es el 11 de noviembre, cuando la población se reveló. Es el primer departamento, digamos, que se revela contra el gobierno español, en 1811. El nombre del departamento es en honor a Simón Bolívar, el libertador del país. Hacia 1821 recibió la denominación de departamento, pero en 1857 se le cambió y se le colocó Estado de Bolívar. Con la Constitución del 86 recibe nuevamente el nombre de Departamento de Bolívar. Pero en 1910, 1951 y 1966 se le quitan territorios, o sea, fue desegregado parte del territorio para dar origen a los departamentos de Atlántico, de Córdoba, Sucre, respectivamente. Observa el mapa cómo era de grande Bolívar. Arriba tenemos a don Pedro de Heredia. El himno del departamento, allí tienes la letra, fue escrita por don Donaldo Bosa Erazo y la música del maestro Luis Eduardo González. Su bandera son tres grandes franjas horizontales, amarillo, verde y rojo. Ahí te dejo la descripción de cada color, qué es lo que simboliza. Y por su parte el escudo, el escudo es un escudo de origen, digamos, de modelo español, que tiene por los costados como, digamos, labrada las hojas de acanto, el modelo de las hojas de acanto. Tiene allí imágenes del océano Atlántico, de las palmeras, hay un águila y esta cinta que dice Ab Ordine Libertas, que significa del orden viene la libertad. También en el escudo de Colombia dice libertad y orden, también podría dar ese significado. Esta es la fotografía consultada en detalle. Aquí tienes una imagen de las murallas de Cartagena y por detrás de ellas están el monumento a los zapatos viejos. Es un lugar bastante visitado y la gente es como un símbolo para el departamento. Espero que te haya servido el tema y nos vemos en la próxima.